La primera edición de la Montereña inaugura este domingo a la una de la tarde en el centro del barrio del Balcón de San Fernando, que se convertirá en sede de la agrupación de vecinos tras la instalación ya diseñada como kiosco y que ha sido remodelada para este fin. La jornada está concebida como un día para la convivencia con los vecinos que han preparado actividades para los niños y una comida popular, independientemente de la muestra de trabajos, de los talleres y que se expondrá en la nueva instalación. La primera edición señaló que este centro de barrio, como todos los existentes, será punto de referencia y encuentro de iniciativas vecinales para estimular el intercambio de conocimientos, experiencias colectivas y foro de enriquecimiento de las agrupaciones de la zona. El centro del barrio Balcón de San Fernando se suma a la red de instalaciones de uso vecinal y centros cívicos que en Motril fomentan el agrupacionismo, la convivencia, la solidaridad y la cooperación ciudadana. Los vecinos de la barriada del Balcón de San Fernando y de la zona oeste de las Zorredas volverán a disfrutar del Parque Manuel Moreno El Chaquetas, cerrado hace cinco años debido a unos desprendimientos y donde se ha llevado a cabo una inversión de 79.000 euros. El Ayuntamiento de Motril ha iniciado en el día de hoy la colocación de cerca de 7.000 pascueros que llenarán calle y plaza de la localidad motrileña en el ambiente navideño. El Corporativo de Parque y Jardines subrayó el esfuerzo que lleva a cabo el ente municipal para que Motril dé la mejor imagen de cara a la Navidad. Se han colocado Jardineras Antepascueros en la avenida de Salobreña donde los operarios van a trasladarse posteriormente al centro y seguidamente al barrio de Motril para engalanar sus principales calles. El objetivo es que todo esté listo para la noche del miércoles que viene cuando se va a llevar a cabo el encendido del alumbrado navideño en el abeto existente al inicio del paseo de las Esplanadas. El área de participación ciudadana y la empresa Agua y Servicios han dado a los vecinos de la Rambla de los Álamos una charla para explicarles el funcionamiento del ciclo integral del agua. En ella los vecinos conocieron todos los conceptos de la factura del suministro y aclararon sus dudas. La coordinadora del área divulgativa de Agua y Servicios explicó que el objetivo es dar respuesta a la inquietud de los ciudadanos al tiempo que explicó que estas charlas también se van a llevar a cabo independientemente de Motril en Salobreña y Almuñecar. El aula de pensamiento de la localidad motileña ha celebrado la charla-coloquio que tenía como título genérico Motril, una puerta abierta al mar a cargo de Rubén Navas de la Naviera Armas. El ponente sobrayó la puesta de la Naviera por el puerto motileño y la posible puesta en marcha de nuevas líneas marítimas desde el puerto de Motril. La ministra de Empleo ha declarado que la publicación del dato adelantado del IPC con una subida interanual del 0,2% supondrá que todos los pensionistas van a ganar poder adquisitivo este año. Gracias a la reforma propuesta por parte del gobierno la pensión subirá siempre y será posible gane quien gane y gobierne quien gobierne ya que con condiciones duras como la actual subirá un 0,25% y en época buenas alcanzará el IPC más el 0,5% comentó. La policía de Motril ha detenido a una persona de 48 años de edad a la que se le atribuye presuntamente el transporte de 100 gramos de marihuana con la finalidad de distribuirla. Una dotación policial localizó al detenido fumándose un cigarrillo de marihuana junto a un turismo por lo que fue interceptado por los agentes. Se llevó a cabo un registro del vehículo donde se encontraba y se pudo localizar en el interior del mismo un machete de grandes dimensiones y unos 100 gramos de marihuana prensada en forma de pastilla. La última reunión del Consejo Municipal Agrario que tuvo lugar en el día de ayer informó a los representantes del sector que integran el órgano cómo gestionar los plásticos a partir de ahora. El delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Motril explicaba que el reciclado de los residuos agrícolas era hace algunos meses competencia municipal pero que a partir de ahora corresponde a la Junta de Andalucía.